... Muy buenas noches Romanitos, gracias por estar ahí. Felices Pascua de Resurrección. A mí todavía me dura alguna resaca de la Sagrada Cena y de la maravillosa Semana Santa que hemos tenido en Mérida, desde mi punto de vista, claro. Miren, les confieso una cosa, yo me di cuenta que me estaba haciendo mayor, la palabra viejo no me gusta, cuando quien viene a estos programas es de la edad de uno de mis hijos, incluso de pequeño salían juntos. O sea que hoy ya prácticamente podía ser, por eso le voy a tratar en este tono paternal, más que nada porque conozco a Jorge Troiteiro desde hace muchísimos años. Buenas noches, gracias por estar aquí Jorge. Hola, buenas noches. Oye, ¿quién es Jorge Troiteiro Carrasco? A ver, explícanoslo. Bueno, pues... Creo que te conocéis, todos los que están aquí, por lo que abundan lo dañan. Bueno, bueno, sí me conocen aquí en Mérida todo el mundo, pero bueno, Jorge es un chico humilde de Mérida que, bueno, se ha dedicado siempre al mundo del fútbol, ha luchado, ha reído, ha llorado, lo ha pasado mal, pero siempre ha ido adelante con todos esos obstáculos, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios, pues tuve que salir de Mérida, desde muy pequeño y... Sí, pero tú en Mérida siempre has llevado aquí, ¿eh? Sí, o en el corazón, seguro. En el corazón, siempre. Mérida y mi equipo en Mérida lo he llevado siempre a donde he estado, ¿no? He estado en muchos sitios de España, jugando a fútbol. ¿Y del mundo? Y del mundo, incluso en el extranjero. Y siempre yo, bueno, una de las anécdotas que tengo, que me acuerdo que cuando estaba en la Masía, yo iba con mi camiseta de mi Mérida, ¿no? Y eso siempre ha sido y siempre será así. Oye, ¿cuál es el secreto para estar en tan buen momento de forma a los 39 años? Bueno, el secreto yo creo que es la ilusión. La ilusión, ¿no? Yo, a día de hoy, pues sigo jugando al fútbol. Estoy en el filial del Mérida, jugando con niños de 18 y a 23 años. Que aprendan, que aprendan, que falta nos hace. Y bueno, y sobre todo, pues estar ahí, pues para aconsejar desde mi experiencia, pues aconsejarles y apoyarlos en todo lo que yo pueda y desde mi experiencia. Mira, 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 mira. Ese es uno de los goles más bonitos que yo recuerdo. De los más bonitos. Oye, que un jugador siente distinta una camiseta de otra, dejando aparte el Mérida, porque él es tu pueblo. Mira, pues ahí eras bien chiquitito cuando empiezas a salir. Sí, ahí fue cuando el torneo de Canal Plus, de Brunete, que tuve la ocasión de ir con el Mérida en el año 95, creo que fue. Y me dio la oportunidad de firmar en un gran equipo como fue el FC Barcelona, ¿no? Y la verdad que le debo todo al Mérida, porque gracias al Mérida, pues he podido vivir del fútbol y dedicarme al fútbol. Gracias al Mérida, sobre todo también a mis padres que han estado siempre desde que empecé. Lástima que tu padre sea tan de Real Madrid, oye. Oye, influye donde se ha nacido. Te lo digo porque no sé si alguna vez has jugado con un jugador uruguayo, por ejemplo, o argentino, que son como una casta especial. Es verdad que influye y se influye. ¿Cuál es la característica de alguna gente de Mérida? Por cierto, los jugadores históricos del Mérida, los hermanos Pla y tú, siempre habéis jugado por la misma demarcación. No sé si es una coincidencia. Bueno, las características. Yo, por ejemplo, yo no nací aquí en Mérida. Yo nací en Almanza. Sí, lo sé, lo sé. Mi padre jugaba en el Almanza, pero bueno, soy de aquí, de Mérida, porque con meses me vine para acá. A mi hija le pasó prácticamente igual que nació en Burgos, es burgalesa, pero será de Mérida, ¿no? De siempre, ¿no? Y bueno, nosotros pues tenemos la gente de Mérida, sobre todo, el sentimiento por Mérida y por su equipo, ¿no? Ha habido muchas etapas en el Mérida, que ha habido momentos buenos, momentos malos y a día de hoy la afición y la gente de Mérida siempre está ahí. Es lo mejor que tiene este equipo, te lo digo yo. Aparte en Mérida, ¿qué equipo eres hinchas? Bueno, siempre de chico he sido del Madrid, la realidad, es lo que he visto en mi casa. Incluso hay una entrevista que salimos Iniesta y yo en la Puerta de la Masilla diciendo que éramos del Madrid, ¿no? Luego, cuando ya juegas a nivel profesional, a día de hoy no soy forofo de ningún equipo. Me gusta ver el fútbol, me gusta divertirme viendo el fútbol, pero no soy forofo de ningún equipo. Soy forofo de mi Mérida, eso sí. ¿Te pesara mucho en la vida aquellas declaraciones de Iniesta diciendo que eras el mejor centrocampista que había conocido? No, porque para mí fue un orgullo, ¿no? Que, bueno, esa entrevista fue antes del Mundial, que dijo de qué jugador había coincidido, que le gustaba a él y un privilegio, ¿no? Que un amigo y un jugador como Andrés, pues ponga tu nombre, ¿no? Un tío que, no solo como futbolista, como persona, tiene unos valores y unas virtudes. Oye, esto, por cierto, ¿has vuelto a hablar con Iniesta o ahora ya a Japón te pida muy lejos? Sí, no, de vez en cuando hablamos. Bueno, yo tengo un club de fútbol y, bueno, ahí estamos a ver si intentamos hacer algo. Ojalá venga. Bueno, venir es un poquito complicado. Tienes que traérmelo y que venga a Televisión Extremeña, créeme. Yo, por mí, encantado. Lo que pasa es, como bien has dicho, pues, bueno, él está a Japón. Sí, pero al base te vuelve. O sea, que tú no te... Sí, viene, viene. Hace poco ha estado allí. Oye, ¿cuál es el ABC del centrocampista? ¿Tú qué crees que son las cualidades innatas de un centrocampista? Bueno, un centrocampista, yo, de mi manera, pues, hay varios tipos, ¿no? Hay diferentes jugadores de centrocampista. Este centrocampista, pues, un poquito más de contención, que ese no ha sido... Tú eras de creación. Claro. Y lo principal, yo creo que en un centrocampista es donde tiene que pasar el balón de la defensa a la delantera, ¿no? Y yo creo que un centrocampista que tenga calidad, que le guste el fútbol, tiene que querer siempre la pelota. Y eso es fundamental. Oye, un líder en el campo, y tú lo has sido, de muchos equipos, ¿tiene que hablar? Si no habla, mejor no es líder. Sí, bueno, ya no es cuestión de hablar, sobre todo que el vestuario crea en ti, ¿no? Y crea en lo que haces. Yo siempre he sido partidario de hablar en el campo, ¿no? Que es donde mejor se puede hablar. Sí, desde luego. Oye, no es tu desmarcación. ¿Para ser defensa central hay que tener un poco de mala leche? Sí, bueno, yo creo que mala leche la tienes que tener, sea la posición que sea, ¿no? Esa mala leche en el fútbol tiene que existir, ¿no? Y que en esos momentos, cuando el equipo va mal, puede sacar esa mala leche para sacar al equipo adelante. Entonces, yo creo que eso tiene que existir en cualquier desmarcación del campo. ¿Quién es el defensa central que más problemas te haya dado? No digo necesariamente mala leche. Pues, no sé, pues ahora en concreto no te puedo poner a ninguno porque la verdad que por mi forma de jugar siempre han ido a por mí. Sí, oye, pero algunos que te chocaba en el momento menos pensado, que no iba a disputar la pelota, sino que iba a disputar Jorge Troiteiro, sí tienes que tener algunos. Sí, bueno, no te puedo decir por qué es lo que te digo, no te puedo dar ningún nombre porque es lo que te he dicho, ¿no? Mi manera de jugar, que siempre he querido la pelota, nunca me he escondido de nada. Los momentos malos, como te he dicho, el jugador dice, no me dé la pelota porque me lo van a silbar. En ese momento eran los que a mí me gustaban y aquí estaba yo para sacar adelante. Antes te decía, Jorge, dice, de hablar en el campo, claro, menos en Chipre, que allí me pasa a mí. No, en Chipre hablaba poco, hablaba poco. Bueno, allí la verdad que se habla griego, la lengua es la griega, pero bueno, también todo el mundo hablaba... Inglés. Hablaba inglés porque era de antigua colonia inglesa y Kirágeno tenía un poquito más de facilidad. Luego, aparte también, al jugar en primera división allí había muchos argentinos, había muchos portugueses y entonces, pues, quiera o no, entre nosotros, pues, era diferente. De las tarjetas rojas que están sacando tu vida, ¿te arrepientes especialmente de alguna? O algún patadón que diste. Sí, de alguna seguro. Llevo muchísimos años, me han sacado muy poquitas, la verdad. Me han sacado muy poquitas, pero seguro que de algunas me arrepentiré. No recordarás qué árbitro te sacó la primera tarjeta, ¿verdad? Pues creo que viene por ahí, mañana te lo digo. Oye, ¿de chico ya driblabas o aprendiste con el tiempo? ¿Driblabas con eficacia? Yo aprendí con el tiempo, siempre se aprende, ¿no? Yo tengo 39 años, como bien he dicho, estoy jugando en el filial del Mérida con niños de 18 a 23 años y a día de hoy sigo aprendiendo. Siempre se aprende, lo que sí está claro que aprendí en la calle jugando. Hoy me han hecho una comparación, que para mí es elogiosa para ti, me han dicho, dile, porque solo hay otro jugador del que diga lo mismo, dile que cuál es la clave para jugar como de dibujos animados, que es lo mismo que dice Valdano de Messi, que parece que vais como a dibujitos animados, explícame eso como es. Bueno, pues la verdad que realmente no lo sé, lo que bien he dicho, lo que tienes que tener ilusión, ¿no? El fútbol es muy bonito, también es muy complicado, ¿no? Porque psicológicamente tiene que ser muy fuerte, todo no es tan bonito, dentro de cada equipo hay a lo mejor entrenadores que no cuentan contigo, y entonces ahí tienes que ser fuerte para salir adelante, ¿no? Y yo creo que la clave es la ilusión. Jorge, ¿te has hundido alguna vez? Muchas veces, claro, por supuesto. Ya somos dos, estupendo. Por supuesto, pero eso es ley de vida, eso es como en la vida, ¿no? Tanto en el deporte como en la vida no todo es bonito, ¿no? Yo a mí lo que destaco de ti es tu compromiso por Mérida, no son el fútbol, sino muchas más cosas. ¿En qué equipo que no sea el Mérida has estado más a gusto? Pues en todo, siempre me llevado. Sí, me tienes que destacar uno, ¿no? En todo me he llevado, siempre mi parte, pero en el sitio que más a gusto he estado, Sienburgo. Es verdad, es la temporada magnífica. Ya no porque metiera el gol ese que dio la vuelta al mundo. Sí, efectivamente. Lo primero porque tengo lo más maravilloso que tengo en el mundo, que es mi hija, que me lo dio y nació ahí en Burgo, y sobre todo por el trato de la gente, ¿no? Bueno, hace poco ascendieron a segunda división A, vinieron aquí a Extremadura, a Almendralejo, a jugar en el campo de Extremadura. Él fue la fase de ascenso con el Atlético Bilbao B y tuve la oportunidad de ir a verlo y después de diez años que he salido allí, seguía el cariño, ¿no? Y eso es lo que me llevo. Conocerte es estimarte, Jorge. Oye, el mejor entrenador que has tenido, no me líes, ¿eh? Me tienes que decir uno o si quieres dos. Sí, uno de los mejores que hoy en día que es para descanse fue Ángel Pedraza, ¿no? Hombre. En el Barcelona. Muy buen tío. Sí, fue jugador del Barcelona, del Real Mallorca. Y sabía sacar virtudes de la gente. Tuve la suerte de tenerlo como entrenador. Incluso con él fuimos campeón del mundo en el Barcelona, que jugamos el torneo de la Night Cup, jugamos la final en el Camp Nou contra Rosario Central de Argentina. Y para mí ha sido uno de los principales entrenadores que he tenido. ¿Y ha habido alguno peor? Sí, bueno, ha habido alguno peor, que a lo mejor te han hecho la vida imposible, pero es lo que te digo, nunca me he venido abajo. Nunca le he dado esa razón al entrenador. Tu día más feliz quizás sea el de Burgos, ha habido otros ascensos. ¿Y tu día más triste? ¿Mi día más triste? Pues los años que he pasado aquí en el Mérida, que hemos estado sin cobrar, el club no se sabía lo que iba a pasar. Tuvimos que hacer en su época un calendario en ropa interior y un desfile en el Dete en aquella época para conseguir dinero para que el club no desapareciera. Y yo creo que esos son los momentos más tristes del fútbol. ¿El compañero? Porque en el fútbol cada uno tiene su familia, entonces se pasa mal. Y además tiene el corazón emeritense. ¿El compañero con el que mejor te has entendido? Pues mucho. Con André nos entendíamos muy bien. Me acuerdo cuando empezábamos, íbamos al colegio y en el recreo siempre jugábamos en el recreo. Y sacábamos del medio y nos íbamos haciendo paredes hasta llegar adelante. Y cuando nos jugábamos en el Barça y teníamos un partido, decíamos como en el colegio. Hacíamos como en el colegio. Oye, hablando de tástica, ¿hay muchas diferencias entre defender con tres o con cuatro defensas? ¿Qué sistema prefieres? Por decirlo de otra manera. Sí, bueno, yo soy... Me he tirado mucho tiempo en el Barcelona y soy amante en aquella época del sistema 3-4-3 de Cruyff. Nosotros jugábamos 3-4-3 el sistema de Cruyff. Incluso después llegó Van Gaal al primer equipo y el Barça B y el primer equipo jugaban el mismo sistema. Y del juvenil para abajo seguíamos jugando el sistema de Cruyff. Claro, lo que pasa es que con tres defensores rápidos... Sí, así en la línea de tres también te encanta, pero necesitas unos defensores físicamente tremendos. Diferentes, uno que tenga que llegar a los cortes. Luego ahí hay dos interiores que tienen que sacrificarse un poquito más defensivamente. Pero bueno, todos los sistemas tienen sus pros y sus contras. ¿Qué título tienes ahora mismo de como entrenador? Ahora tengo el título de director deportivo. Y en septiembre, efectivamente. Ahora en septiembre, pues empezaré a sacarme el título. Yo te estaré esperando, no te preocupes. ¿Qué te iba a decir quién es el mejor centrocampista del mundo hoy? ¿Hoy en día? Sí. Hay muchos. Venga, te dejo tres. Fíjate. Modri, un gran futbolista, a la edad que tiene y está en un grandísimo nivel. Pedri, todos los conocemos. Sí, si no se tropea. Gabi, que tenga cuidado, que tenga ese pronto. Eso es bueno, si es de tu equipo. Eso es bueno, pero es un jugador que tiene mucha calidad y que siempre quiere la pelota. Yo soy partidario de esos futbolistas y de esos jugadores. Te lo iba a preguntar. A mí me gustaba mucho Zidane, ¿sabes por qué, Jorge? Porque creo que hay futbolistas que valen para todo. Es decir, Zidane podía hacer una jugada al centro del campo, podía defender en un córner, podían meter goles increíbles. Y hay otros que parece, corrígeme si me equivoco, que son como superespecialistas. Oye, que no quiere decir que eres mejor por ser generalista que por ser especialista. Lo que pasa es que uno prefiere tipos como Zidane que no te harás cabido mucho. Pero el trabajo, el mismo, o es más, el que no está tan vistoso. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota de Barcelona, que Puyol, Puyol, por ejemplo, en aquella época que yo era chico, en aquella época me encantaba Iván de la Peña. Esa visión de juego que tenía. Era uno de mis ídolos, Iván de la Peña. Esa visión que tenía, pero Iván de la Peña, pues no le pidiera defender, no le pidiera, pero ahí estaba Puyol, que no le podía expedir. Dentro del fútbol, pues cada uno tiene su rol y hay que... Eso es lo que decían Reijard y Ancelotti, decían de Gattuso. Dice, sí, sí, nosotros les he matado, pero detrás estaba Gattuso, que hacía... En fin, que yo en ese sentido... A mí sabes quién me gustaba, porque me parecía además que tú tienes... Te parece mucho... Redondo, que era un centro elegantísimo. Redondo también, sí, sí. Era uno de los jugadores que... Cito tantos del Madrid para que Fran Morillo no se queje conmigo. Es decir, oye, hay algo que no sé... Yo creo que nunca olvidarás, que es que un estadio corete un hombre de jugador en dos partidos. Lo digo porque yo soy uno de los que lo corea, o sea que... Sí, la verdad que sí. Para mí ha sido un privilegio. Aparte, lo más orgulloso que me he sentido cuando van coreado a mi nombre ha sido cuando he estado en la grada. No, de eso no. Cuando he estado en la grada. Tuve una época que no jugaba, el equipo iba primero y se podían haber olvidado de mí, ¿no? Y eso de valorar, ¿no? Que yo estando en la grada, pues core en tu nombre... ¿Tú crees en las remontadas, en el fútbol y en la vida? Siempre, por supuesto. ¿Has metido alguna vez un hat-trick? Nunca, nunca ha metido. Estaba a tiempo, espérate, de momento. Sí, sí. De momento, que lo mejor todavía puede por llegar. La verdad que nunca ha sido de meter muchos goles, ¿no? Ha sido más de darlos, pero bueno, yo mis goles y eso siempre lo hago. ¿Tandas de penaltis has vivido muchas? Muy pocas. ¿Cómo se encarga una tanda de penaltis? Los penaltis son una lotería. Sí, la verdad que sí, son una lotería, pero bueno, tienes que encararlo con la normalidad, ¿no? Y el que los tira es el que lo puede fallar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, después con el Barça perdimos una tanda de penaltis contra el Bilbao en un torneo internacional y tuvimos que jugar el tercer y cuarto puesto por la tanda de penaltis que fallamos contra el Milán, por ejemplo. Pero bueno, como ya te he dicho, el que los tira es el que lo puede fallar y tienes que encararlo con la normalidad y, sobre todo, con la confianza de que lo vas a meter, ¿no? En esta conversación entre nosotros has aludido varias veces al estado anímico con el que se afrontan las cosas. Es decir, yo también, ¿eh? Yo sí que creo que la motivación es importante. Lo que ocurre es que no sé si siempre o a veces o cómo... Porque hay equipos que ya de facto parecen más motivados que otros, ¿no? Si me has dicho ahora, por ejemplo, el Atlético de Bilbao, que a veces con plantillas de menos calidad tiene más motivación. ¿Es a veces más importante eso, la motivación, que la táctica o que incluso la física? Sí, bueno, entra dentro de todo lo que conlleva el fútbol, ¿no? La motivación, pues, eso tiene que salir de uno y del que esté en el barco que te dé esa motivación para salir a cada partido o incluso a cada entreno, ¿no? Yo creo que la motivación, tanto la ilusión en el fútbol, tienen que ir unidas de la mano. Oye, hagamos de analistas deportivos. Jorge, se habla ahora mucho de cómo el fútbol ha evolucionado, un juego más táctico, en el que se perjudica mucho la individualidad del jugador y, por lo tanto, disminuye el espectáculo. ¿Esto es así? Sí, yo creo que al ser tan táctico le quitamos la personalidad al jugador, la creatividad, ¿no? Y yo soy partidario de que, bueno, tú puedes decir tácticamente colócate aquí o allá, pero esa creatividad y al jugador no se la podemos quitar nunca, ¿no? Dentro del campo, cuando tiene el balón, el que decide eres tú. Y si yo creo que en esa jugada tengo que hacer un caño, una rabona o lo que sea, no es para el espectador, es para el beneficio de mi equipo siempre, ¿no? Yo creo que esa creatividad al jugador y a los niños de hoy en día se la estamos quitando. El otro día decía el Cholo Simeone, me gustó mucho, que él está convencido de que todo lo que dice en la banda no le hacen ni caso. Dice, porque yo no lo hacía. Y entonces, bueno, entonces, ¿por qué tengo que hacerlo? Pero son los jugadores los que tienen que... Lo que te quiero decir, que esa creatividad, cuando tú tienes la pelota, tienes que decidir tú, ¿no? Oye, tienes varias aventuras ahora en lo personal, en lo profesional, en lo social. Hay un sueño por cumplir, que ojalá lo cumplamos, y es un... En la vida nunca puedes decir que este es el último tren. Que es que el equipo ve hacienda, caramba. Y muchas veces uno dice, caramba, pero si tenemos materia para subir, y no lo podemos achacar solo a la mala suerte, Jorge. No, está claro. Yo llegué el año pasado en diciembre, el objetivo era ascender. Este año nos hemos quedado a las puertas, y bueno, hay que sentarse y hacer autocríticas, ¿no? Tenemos sobre todo, yo soy partidario de que hay que formar, ante todo, ¿vale? En todos los sentidos, ¿no? Yo siempre me he debido al Mérida, he tenido diferentes etapas en el Mérida, y siempre que me han llamado, aquí estoy. Yo les decía, cuando mis hijos estaban en edad escolar, que los exámenes se aprueban en septiembre. A lo mejor eso puede ser una buena asignatura. Dice, oye, un equipo que va a subir empieza en septiembre, a quedarme líder, ¿por qué? Porque si no, venga, terminamos, que ya me queda poquito tiempo. ¿En qué te cambió ser padre? ¿La perspectiva, la mirada, en qué te ha cambiado? Todo, ¿no? Sobre todo lo que más me ha cambiado es luchar en esta vida y mirarlo todo para ella, ¿no? Para que no intentar dentro de la medida de lo posible, pues no le falte nada, pero no le falte nada material, ¿no? Que no le falte el cariño, el afecto, que no le falte la formación, la experiencia de que yo he tenido, que yo me tuve que ir muy pequeño. Si te dice que quiere ser futbolista. Juega conmigo en mi club, en el media fútbol academy, juega y ha pesado un campo de fútbol desde que tenía 10 días de vida, ¿no? Yo siempre te veo de más Jorge, o sea, me da igual, pero a ti, ¿cómo te gusta que te digan Jorge, Troy, el mago, como te hemos llamado muchas veces? Bueno, yo como bien me conoce, soy así, soy sencillo, soy humilde y me da igual como me llaman. Uno me llama Jorge, otro Troy, otro el mago. Dime un rincón, y con esto terminamos, ¿tu rincón favorito de Mérida? ¿Mi rincón favorito de Mérida? Pues uno de los rincones favoritos es el estadio romano, ¿no? Que el antiguo, que había antiguo, que lo he podido conocer, y el de ahora, y ha sido donde he tenido muchas alegrías, muchas penas, pero mucha alegría, y es donde me ha enseñado lo que hoy soy hoy en día en la vida, ¿no? Voy a hacer que un día tu academia, Jorge, muchísimas gracias, fíjate rápido, se nos pasan estas charlas amistosas, y muchísimas gracias, y entre otras cosas, además, que tengas suerte en la vida, que te lo mereces, y mucho. Bueno, para eso... Sí, hay que sembrar, es que aquel le decía, no, la suerte siempre me pilla cuando estoy trabajando, decía Picasso, o sea, que tal. Y a ustedes, señores, muchísimas gracias por compartir este rato tan cercano, de gente de Mérida, que tenemos el corazón en Mérida, y que si Dios quiere, queremos seguir siendo emeritenses, orgullosos de serlo. Hasta la semana que viene, muy buenas noches, y gracias por estar ahí.